Parceloneta 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 Son un regalo, son un regalo, el rey eterno, Dios celestial. Son un regalo, son un regalo, el rey eterno, Dios celestial. Pero dice, lo está haciendo por amor a su causa. Hoy nosotros tenemos que darles gracias a Dios por ser testigos de algo como esto. Porque estamos teniendo por primera vez en la historia de nuestro pueblo una mujer, hierba de Dios, asumiendo las riendas de la alcaldía de nuestro pueblo. Una mujer que ha dicho N aquí, confiando de que su sabiduría, su gracia y su autoridad la dirigirán en cada proceso de lo que tenga que pasar durante este día. El representante de los medios de comunicación, a todos, bien leído, pero nuestra asistencia, la invitada de la excepción del pueblo de Guadalupe, la señora Oanda Lují Soler Rosario y su familia. A todos, bien leído, a todos, bien leído, a todos, bien leído, a todos. Buenos días a todos nosotros, al igual que el amigo Rosa, como también profesor Rosa, también nos acompaña. Muchos de este equipo, invitados especiales a todos, a todos. Y a más poder de las bienvenidas, damas y caballeros, los directores de nuestra referencia municipal, a todos nuestros empleados, muchos ya estaban aquí en La Plata, otros bajaron junto a nosotros. Así la guanda, el guán, el guán. Todos los miembros que componemos la legislatura municipal para llevar a cabo la gran obra para el beneficio de todos los asesinos. Todos los servidores públicos que componemos este gobierno municipal de Barcelona, vamos a montar nuestras manos y abrir nuestras voluntades del pueblo para seguir adelante. No habrá crisis sin eso que no podamos vencer. Hoy y siempre, acercamos el orgullo de decir que somos más demandentes. Llegamos a este ayuntamiento con un presupuesto de 12 millones de dólares. Hoy sobrepasa los 36 millones. Pero toda esta obra elegida, tanto la estructural como la económica, no se hizo enmarcada. Se hizo enmarcada por la visión de un ejecutivo. Y pagó una visión de trabajo en eterna colaboración con nuestros pueblos vecinos. Y aquí tenemos muchos representantes de ellos, con los senadores del distrito, con los representantes del distrito, con los senadores de coagulación. Y este trabajo y esta colaboración, con una visión vanguardista, una aspiración al bien colectivo por el beneficio y para el beneficio del pueblo de Barcelona. Pero este esfuerzo, trabajo y dedicado, se cimenta en la visión de una persona que recibe la ayuda del sudor y la sangre de todos los empleados del monedito de Barcelona. Para los cuales pido un fuerte aplauso que están allá atrás. Que esa es la fuerza laboral del pueblo de Barcelona. La fuerza que nos motiva. Esa es la fuerza que le da a libertad al pueblo de Barcelona. Gracias a la gente de Barcelona por decir presente en esta mañana. Gracias por estar aquí. De lo incluido, protocolarmente en este saludo. Quiero dar un agradecimiento particular a doña Elsa por estar aquí con nosotros. Y por haber hecho presente, no solo hoy, sino por tantos años para guiar el futuro de este pueblo. Gracias doña Elsa. Y un agradecimiento particular a un hombre que cuando el país le necesita, siempre dice presente. Siempre está dispuesto a luchar por las causas nobles. No importa el día o la hora cuando se le convoca a algo que es bueno para Puerto Rico. El pueblo dice que sí. De una trayectoria impecable, signa de ser invitada. Un ejemplo para un ejemplo para las futuras generaciones de lo que es el mejor liderazgo en la época de oro de este país. Y una persona cuyo esfuerzo fue fundamental en que estuviéramos esta mañana aquí reunidos. y una persona cuyo esfuerzo, gracias a los gigantes de este país, gracias a don Miguel Hernández Abó. La última dos décadas y un poco más, Barberoneta se transformó y multiplicó exponencialmente la capacidad de hacer obra para su gente. Un municipio con un presupuesto de 2 millones de dólares. Hace 25 años, un municipio con más de 30 millones de dólares en el día de hoy. Una industrialización que le ha dado empleo a la gente de este pueblo y a la gente de muchos pueblos de este país. Una obra de desarrollo vial y de infraestructura que le sirve a la gente de Barberoneta y a la gente de Puerto Rico. Un desarrollo en la calidad de vida de los hijos de esta tierra que no tuvo precedentes desde la fundación de este pueblo. Cuando se habla de municipios con desarrollo económico sostenido, donde su liderato no importa la dureza de los tiempos, siempre propone soluciones y nunca excusas, Barberoneta es uno de esos que hay que mencionar. para que continúe creciendo el empleo y nunca se proponga como alternativa el desempleo. Para que se continúe combatiendo el crimen y nunca se proponga como alternativa la dejadez o la indiferencia ante el sufrimiento y el temor de la gente. Esta compueblana de ustedes, esta compatriota de todos, ha dicho presente y hoy toma juramento como la primera alcaldesa de Barberoneta. Gracias, Wanda, por decir presente y llevar sobre sus hombros el futuro de su pueblo. Gracias. Todos los que nos permiten que mantendré la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución y las leyes del Estado Libre asociado de Puerto Rico contra todo enemigo interior o exterior que prestaré fidelidad y adhesión a las mismas que prestaré fidelidad y adhesión a las mismas y que asumo esta obligación libremente y que asumo esta obligación libremente de ser la mental y de ser la mental y de propósito de evadirla y de propósito de evadirla que se empeñale bien y fielmente y que se empeñale bien y fielmente los deberes del cargo que estoy próxima a ejercer los deberes del cargo que estoy próxima a ejercer asociado de Dios asociado de Dios aplausos señores y señores que se pueden ver por España ¡Gracias por ver el video! Esplendorosa 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 ¡Cuál bella rosa de mi sol de acción! ¡Tu hermosa playa Barceloneta Un sol de oro, primaveral, son un regalo, son un regalo, del rey eterno Dios celestial. Un sol de oro, primaveral, son un regalo, del rey eterno Dios celestial.